La Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Anticorrupción de la General de la República investiga al panista Roberto Gil Suárez. Este hombre fue secretario particular del presidente Felipe Calderón. Le conocíamos algunas de sus cosas, ¿no? Pero finalmente sale a la luz y este hombre es ahora investigado o será investigado por movimientos financieros por 63 millones de pesos en el 2012, año en el que él, entre otras cosas, aparte de muchas otras, fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Si hubo un grupo del poder en el PAN en torno a Felipe Calderón que abusó de su posición cuando tuvo todos los puestos que tuvo, Roberto Gil Suárez seguramente es un buen ejemplo de ello.